Hola, buenas noches amigos y amigas de la página web de Bobadilla Estación, aunque sé que creo que soy consciente de que llega a muchos más lugares, pero es que precisamente quiero aprovechar para mandarle un mensaje a los vecinos y vecinas de Bobadilla Estación y decirles que aunque viva actualmente en Antequera no me olvido de ellos y que estarán siempre en mi corazón, eso pueden estar seguros. Bueno, pues ya ha sido la presentación de mi libro, una novela de ficción, El amanecer de la oscuridad. Sé que sobre todo la mayoría de la gente, sobre todo de Bobadilla, yo he estado allí más de 25 años, que incluso los que más me conocen, esto ha sido una faceta nueva para ellos, porque incluso cuando me ven, lo primero que me han comentado es que, José, yo desconocía esta faceta de ti. Pero bueno, no es nada nuevo, la verdad es que yo llevaba muchísimos años escribiendo, lo que ocurre es que nunca me lo había tomado más bien como un hobby, un entretenimiento. Pero yo creo que lo que realmente te hace escribir es leer. La verdad es que me considero un gran lector, me gusta muchísimo leer, y cuando lees mucho llega el momento en el que te da ese gusanillo de decir yo quiero crear una historia, quiero crear una novela, quiero crear algo y hacerlo por mí mismo. Bueno, y así es como se me ocurrió, no concretamente esta novela en sí, sino como decidí de escribir. Comencé a hacer unos bocetos, unas viejas libretas, yo iba poniendo mi idea, iba creando mis personajes, los nombres, y bueno, sobre todo la gente de Bobadilla y mi mamá ha llegado, saben que a raíz de una enfermedad que me tuvo unos nueve meses, por así decirlo, de baja, fue cuando yo aproveché para pasarlo al ordenador. Y como además, como fueron nueve meses, parí mi historia, parí mi novela. Y bueno, os hablo del libro, es bastante complicado porque lo suyo es leerlo. Digo complicado porque cuando lo escribí quise apostar que fuese una historia muy intrincada, en el que tuviese al lector enganchado desde la primera página hasta la última. Entonces no es que me sea complicado de escribirlo, sino que cualquier detalle, por mínimo que sea que dé, temo que desvele lo que es el argumento del libro. Pero bueno, por hacer un pequeño resumen, el protagonista se llama Jake, es un exmilitar, un excombatiente, que después de varios años de lucha, pues se cansa de la violencia, de ver tanta injusticia y decide de comenzar una vida nueva, lejos de la violencia, una vida más de paz, de tranquilidad, y claro, quiere hacerlo en compañía de su amada, de Karen, que es su chica. Pero, claro, como toda historia, si termina ahí, entonces el final terminaría pronto. El destino de Jake no era al final esa tranquilidad que él quería. Un buen día, conoce a una indigente, le ofrece, le osequia un amuleto, y a raíz de ese mismo día, su vida vuelve a cambiar. El futuro que él planeaba cambia desde ese día, cambia drásticamente. Conoce a unos seres especiales, no puedo deciros mucho de ellos, la verdad, pero resulta como elegido por ellos. Y al ser elegido por ellos, pues su vida cambia, cambia enormemente, y al final tiene que volver a luchar, con armas diferentes y enemigos diferentes, pero al final tiene que volver a luchar. Quiero decir que también el libro tiene, como diría, una extraña, no sé, es decir, una extraña amistad, un amor muy extraño, es que hay que leerlo, porque es cierto que hay un amor ahí muy extraño, en el que interviene una ser de la luz muy especial, pero que la verdad es que no tiene mucho sentido, y cuando se comienza a leer no se le ve ese sentido, bien porque ocurre con Karen, y tampoco es un amor sin sentido, pero que os aseguro que cuando lo leáis le veréis, tiene su sentido, claro está. Luego también, independientemente de eso, he querido aprovechar a los personajes de mi historia para a través de ellos, pues, revelar lo que, unas opiniones, más bien opiniones personales sobre lo que el ser humano ha hecho, digamos que desde que creó el fuego hasta que ha conseguido viajar al espacio, lo que ha hecho por su mundo, la destrucción que está haciendo hacia él, si lo está cuidando, si lo está destruyendo, e incluso con sus mismos hermanos, los mismos seres humanos hermanos de él. Y ya te digo, utilizo al protagonista y a los personajes del libro, lo he utilizado, porque es cierto que lo he utilizado para expresar esas opiniones personales que tengo con respecto al ser humano y lo que está haciendo con nuestro planeta. Y ya puedo deciros poco más, que es el primer libro, que estoy escribiendo la segunda parte, que estoy seguro que cuando leáis la primera querréis comenzar con la segunda parte, y es una trilogía, tiene la tercera parte, claro está. Y ya también aprovecharos para deciros que acabo de presentar al María Carreira, el certamen literario de Antequera, lo organiza la Sociedad Cultural Alas de Papel, y acabo de presentar mi relato corto. Y luego sigo, estoy también trabajando en otros relatos cortos para presentaros a distintos certámenes. Ah, que el relato corto que he presentado aquí en el María Carreira, que lo voy a ganar. Sí, sí, es que es así, yo lo siento mucho. Y bueno, no sé, que ya broma aparte. Nada, solo desearos que el que lo adquiera y lo lea, pues simplemente que le guste. Mandar un saludo a todo el que entre en la página, y vuelvo a insistir que Bobadilla Estación tendrá siempre todo mi cariño, que lo llevaré siempre conmigo, que aunque esté en Antequera, pero no me olvido de ello. Y bueno, también que no se me pase, quiero agradecerle a Pepe Campaña, aunque ya lo he hecho antes con la televisión local de aquí de Antequera, Cuatro Esquinas, pero ahora que lo tengo así más cerca, quiero agradecerle enormemente el apoyo que me está prestando y todo lo que está haciendo desde que llegó la noticia de mi libro, enseguida se puso en contacto conmigo y ha mostrado un gran interés, me ha apoyado mucho, me ha ayudado, está participando mucho en darme a conocer y en presentar mi libro. Entonces quiero aprovechar para darle personalmente las gracias, gracias Pepe. Y bueno, no sé qué más, agradeceros vuestro apoyo y que espero que la segunda parte que éste tenga aceptación y que la segunda parte pues vea pronto la luz y estoy seguro que será mejor que éste, claro está. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.